Cuidado con los hijos pendejos, cuidado con los hijos pendejos Amigo que está en casa, señor, señora, tiene hijos Usted, mi amigo, tiene hermanos Ponga atención porque este monólogo seguramente le puede traer recuerdos, verdad Yo digo que en muchas familias, Mike, no en todas, pero si en muchas Siempre ha de haber un hijo pendejo, pero que es el más inteligente, verdad Ese güey es el que se hace pendejo para que no lo pongan a hacer cosas Por ejemplo, a veces, imagínate, ahorita vamos a hablar de a fondo De cómo termina esto, ese cabrón, por ejemplo, el señor, el papá de la casa Un día dice, voy a tomar agua, y a veces hay gente que prefiere los vasos de cristal De vidrio, toma el vaso, y uno que hace cuando tomas un vaso de vidrio Lo hueles, porque suelen guardar aromas, y huele a huevo, huele a choquía Como le decimos, y el señor grita, ¡eh! ¿Quién lavó los vasos? Y le dicen, Juanito, el pendejo, dice, no, no, que ya no lo lave, está bien pendejo Está bien pendejo, pero ya chingó, porque ya no va a lavar vasos O sea, es inteligente al final de cuentas, hoy un día lo pusieron a limpiar los frijoles Y cuando estaba comiendo a la familia, a todos le salieron piedras y palos Y muelas quebradas y la chingada, porque se ha pasado que muerdes una piedra Y te amarga la tarde, y el señor grita, ¡quién limpió los pinches frijoles, hombre! ¡Juanito, que ya no lo limpie, está bien pendejo! Está bien pendejo, pero ya chingó, ya no va a limpiar frijoles, ¿verdad? Ya le piden que lave el baño, no, hombre, se tardó de madre Parecía que cagó volando, todo salpicado, todo cochino No, 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 un mugrero y el señor ya fastidiado ¡Quítate la chingada, hombre, no sabes lavar baños! Ya no laves tú, ¿verdad? Y ese cabrón es el que al final se queda con la casa de los papás ¿Por qué? Porque está pendejo, ¿verdad? Muchos matrimonios que tienen hijos así de 18, 20, 25 años Esos señores ya andan en los 50, 60 añitos Y ya piensan en un testamento, en dejarle algo a la familia Y muchas veces en pareja platican Oye, gorda, ¿a quién le dejaremos la casa? Y la señora, pues consciente, dice Pues a todos, pues los tres ya están Los tres merecen un pedacito de casa Porque aquí crecieron y la chingada Y el señor, queriendo ser un poco más pensante Dice, no, mira, mira, Alfredo Ese güey no ocupa, Alfredo es cabrón Mira, mi hijo todavía no termina en la facultad Y ya tiene jale, gana bien, el bato bien movido No, hombre, ese güey bien chiquillo Compró su propio carro, no, hombre Ese güey no nos ocupa Ese güey no ocupa que le ayuden Ese güey nos puede ayudar a nosotros No, mira, él ya la libró Mira, Lupita, mi hija Lupita, mi hija es cabrona Ella lleva buen promedio en la escuela El día de mañana que se gradúe Trabaja en un lugar bueno El día de mañana consigue un buen pelado Y se hace en una parejita Y ellos forjan su propio futuro No, yo por ella ni me apuro Es muy inteligente, mija A mí el que me preocupa es Juanito Pobrecito Está bien pendejo Vamos a dejarle la casa a él Pues está pendejo El día de mañana pues Ni jale, ni casa, ni nada Pues de perdido que tenga donde meterse ¿Verdad? Y le dejan la casa a él Por pendejo, compadre Fíjate Y te digo Y en las familias lo que debería ser un premio La casa es para que él se ponga más pila Del que demuestre y la chinga No, la casa es para que esté más menso de todos Y entonces les digo Y luego al pendejo lo peor que le pueden hacer Es decirle que la casa es suya Porque muchas familias no van a dejar mentir En México pasa Siempre tienes un tío cagón Un primo cagón Que ya sabe que la casa va a ser para él Y en las fiestas corre gente ¿Verdad? A media fiesta ¡Eh, eh! ¡A chingar su madre de mi casa! Que esta es mi casa Y mi casa Y mi casa Y como el pendejo no tiene paciencia Para que la casa sea por fin suya Porque los señores pues no se han muerto El pendejo ¿Qué hace? Embaraza a la novia Se la llevan a vivir ahí Y llenan la casa de chavillos De huerquillos De plebes De buquis De lepes Como le quiera decir usted Y uno de la familia dice Oye pues ya no cabemos Si un chingo de niños Vamos a dejarle la casa a ellos Hombre ya Pues de una vez Y luego el señor y la señora Dicen algo que muchas parejas grandes piensan Tú y yo ¿Para qué queremos tanta casa? Hombre Si tú y yo Con un cuartito Lo hacemos Hombre Sin escaleras Pues para subir Es un pinche borlote Oye Se chingó el señor 40 años En hacer su casa chingonona El pinche bañote A lo pendejo Con jacuzzi Vestidor chingón Y todo Y ahora resulta Que para qué quiere tanta casa Oye Y luego me da mucha risa Que el pendejo Vive a costillas De los demás Porque la señora La mamá Lo tiene bien consentido La mamá le dice a los demás hijos Hijito Si le compran algo A sus niños Ahora en diciembre Pues cómprenle algo A los niños de Juanito Su hermano no tiene ¿Ya? Y los otros Pues no tiene Por pendejo Pues no le mueve Ay hijo No es que él si busca Pero él batalla bastante No hay nada de oportunidades Ahorita Con esto de la pandemia Y la chinga Puro pedo Pinche mantenido Huevón chingado Y te digo En cada familia Hay hijo chingón también El hijo chingón Es el que se levanta temprano El que tiene que dormirse temprano Porque se tiene que levantar temprano Y ese cabrón Por ejemplo Once de la noche Ve que empieza una película En HBO O en Fox O en Sony Y dice Chinga Pues son las once A la una se acaba Me levanto a las cinco No pues no Le apaga y se duerme ¿Por qué? Porque no puede desvelarse Pero en el otro cuarto ¿Quién está? Juanito Ese cabrón Hasta una caguama Se chinga Viendo la pinche película Y todavía se acaba la mugre Y va por otra caguama Y se queda en el face Hasta las cuatro de la mañana Y con madre En la mañana El hijo chingón O los hijos chingones Se levantan Y se pelean por el baño Se pelean por el desayuno Porque en las familias En las familias numerosas Que hay un baño Una regadera nada más Es un pedo en las mañanas ¡Eh! ¡Apúrale güey! ¡Se me hizo tarde! Y el otro de adentro Pues qué puto Levanta temprano ¿Qué güey? Y el otro Pues ábrele Para bañarnos juntos ¡Ah! Chinga, chinga Pues ya he perdido Como sea ¿no? Y la señora Con los gritos Se levanta ¿Qué pasó hombre? Ay Apúrale hijo Tu hermano También se me le hace tarde Y la señora Echando lonche Para los dos Y ni almuerzan Porque se les hizo tarde Y uno trae carro El otro no Y el que trae carro Dijo ya me voy ama Y la otra señora Hijito Espera a tu hermano Para que me le des un ride Y perdió la parada del camión Amás que ya es bien tarde Yo no tengo tiempo Y el vato Que se estaba bañando Que era el que no tenía carro ¡Déjalo ma! ¡Que chinga es tu madre! Pero quiero mis tres mil pesos Que le presté Los quiero por el viernes O sea O sea Ya se armó un pedo Se armó un pedo Porque este güey Se culió en darle un paro A este güey Y el otro güey Se le hizo tarde Oye La gente chingona Va en la mañana Yo he andado en camión Toda mi vida Y las mañanas Gente chingona A seis de la mañana Con pasta Aquí en el hocico Donde no se limpió bien Porque se lavó Los hocicos dormidos He visto gente Con gel en la oreja He visto chavas Con toda la espalda mojada De que no se secaron bien El cabello Y traen el chonguito Y van con su traje sastre Muy bien Pero toda mojada He visto gente Rebotando en la pincha Ventana del camión Así pero Dándose unos cabezazos Con madre Oye Y gente dormida Así en el tubo Cuidado Que gente va dormida En serio Oye Pero en la casa Quien se quedó Juanito El hijo pendejo Ese güey A que era Se levanta Si se durmió A las nueve A las dos Tres de la tarde Se levanta La chingonona Y el vato Se levanta Y se ve Como se mueve Ay güey Bien jodido Bien jodido De que hijo Es tu pinche madre Soño que jaló Por eso se despertó El hijo de esa chingada Oye Y luego el güey Se mete al baño Y quien se lo pelea Al pinche baño Nadie Pues no hay nadie El pinche reatón Abre el agua caliente Y deja que se haga vapor Porque Porque el señor El señor No puede entrar A un baño frío O sea No El azulejo Está muy frío Para una figura De su talla Oye Entra el viejón Y se pone En la pinche regadera Y tarda horas Y la chingada Prende tele Prende climas Prende aire desacondicionado Va abanicos Y licuadoras Él gasta luz Él gasta teléfono Él gasta cable Él gasta clima Él gasta todo Lo que los demás pendejos pagan Entonces Entonces ¿Quién es el pendejo? Cuidado con los hijos pendejos Porque esos güeyes Son bien listos El aplauso para China El aplauso para Esqu